Bienvenidos a Santos Comics, el programa donde la nave de la imaginación Hoy trajo a mi paisano yucateco Sergio Neri Muchas gracias Martín Qué gusto de que te desplaces desde la península hasta las instalaciones de rompeviento Porque tú andas en un proyecto ultrasecreto ahorita Pues por contrato no te puedo decir de qué se trata Dije que era el ultrasecreto, qué gacho Sí, no, pero, o sea, te contradigo un poquito, o sea, en realidad soy de aquí y al revés Ah, chinga Sí, yo soy de aquí, pero me fui a vivir a Mérida ya hace varios años Pero si tú eres Neri necesariamente eres yucateco No, de hecho, creo que el apellido de mi abuelo viene de Arandas, de Jalisco Sí, bueno, no sé, porque yo sé que en Mérida hay muchos Neris, pero como nombre, o sea, no tanto como apellido, creo También lo hay, a ver, tú naciste aquí, te vas a Mérida, al revés de mi caso Yo soy criollo, mis papás son de Yucatán y yo nací en la Ciudad de México Tú naciste aquí y te llevaron Exactamente, o sea, pero ya hace bastantes años, yo tenía como 17 años cuando me fui a Mérida ¿Y eso qué tiene que ver, ha influido en tu trabajo? Ha influido mucho Haciendo la tuya en vinagre, que es un desmadre divertidísimo ¿Que dónde se ve la tuya en vinagre? En Facebook, lo puedes ver en Facebook, en la tuya en vinagre, así tal cual, se llama el Facebook Y pues se ha influido, más o menos, ¿no? O sea, la historieta no se sitúa en ningún lugar específico Pero, por ejemplo, sí te puedo decir que yo tengo tres personajes principales en la tuya en vinagre Está la mujer loba Loba Berta Loba Berta, que es una mujer loba Está Juan Chivo Sí Y está Pulgar Cete Y los tres, curiosamente, tienen orígenes yucatecos, de alguna manera indirecta ¿No? La mujer loba es, o sea, Loba Berta es una mujer loba Porque me acuerdo que en el amarillismo local, en algún momento en Mérida Se hablaba mucho de una mujer loba que andaba ahí asustando en las poblaciones cercanas Sí, cercanas a Mérida Cercanas a Mérida Ahí en Bacamuna y todo eso Exactamente Te digo que me encanta Y a mí me llamó mucho la atención que hubiera una mujer loba Porque siempre se habla de hombres lobo y nunca hay una mujer loba O sea, se me hizo buena idea para un personaje Juan Chivo, pues como deberías, me imagino, sabes Sí Es un guay Chivo, ¿no? Es el que viene siendo la... El chamuco, el enemigo malo Pues no, un nahual Sí Lo que es el nahual, que es el brujo que se convierte en perro Sí Ahí es un brujo que se convierte En Chivo En Chivo Se convierte en un Chivo Y pues de ahí salió Juan Chivo Y Pulgar Cete, que en realidad es un dedo pulgar Sí O sea, cercenado Este, yo me acuerdo que Yo estaba haciendo mi pandilla de monstruos Sí Tenía la mujer loba Tenía el guay Chivo Y en algún momento Vi en la tele algo así De que habían encarcelado a una persona Que este... Que se la acusaba de haber violado a sus hijas, ¿no? Y esta persona Resulta que Cuando era niño, era un niño actor Y hacía el papel de... ¡Ah, claro! De Pulgarcito Y que vivía en Yucatán Y vivía en Yucatán Y está en Yucatán Entonces dije, es como mi tercer monstruo Es un pulgarcito No más que este es un pulgarcete Entonces de ahí se dice Como esa familia de monstruos Que en realidad el cómic No habla sobre monstruos Habla sobre cualquier otra cosa Pero los protagonistas son Digamos, esos tres monstruitos Yo conozco la tuya en vinagre Por recomendación de Bef De Bernardo Fernández Sí, sí, sí El Befo Que conocía tu trabajo Y me llega a verlo en la red Porque tú fuiste de los primeros Historietistas mexicanos En la red No sé, Martín La verdad no sé Yo llegué bien tarde ¿Tú crees? No Yo empecé esto en el 2011 No, pues sí, es tarde No eres de los primeros Eres continuador Más bien Sí Y sí, desde temprano Pues tuve la suerte De contar con la buena opinión de Bef Y Bef me ha ayudado A recomendar mi trabajo Yo en realidad Este Pues tampoco es que Mi meta nunca fue hacer historieta Ni nada cercano en realidad ¿Tú qué querías hacer con tu vida? Yo estaba Yo soy ilustrador Yo soy ilustrador Más comercial en realidad Pero en ese momento Pues no estaba yo En una muy buena etapa Y creo que Ese proyecto era Para mí Desde mi punto de vista Como una especie Como de terapia La tuya en vinagre La tuya en vinagre Yo tenía como Siento que tenía como Que muchas cosas que sacar Yo lo veo como Cuando te muerde una víbora Y tienes el veneno ahí Lo tienes que jalar Y escupirlo Entonces De alguna manera Yo tenía ideas Que necesitaba yo sacar Y como que aventarlas A internet Sentía yo que me iban a liberar De tener esos pensamientos Y fue así que empecé A hacer webcomic Fue totalmente Terapéutica Terapéutico Y de alguna manera Se convirtió como El caso del burro Que tocó la flauta ¿No? De repente O sea Tampoco es que sea un proyecto Como Popular ¿No? Pero ha sido como Pero es que es un desmadre Muy Muy incisivo Muy en tu cara Exactamente Y lo era Bueno Lo sigue haciendo Trato de mantenerlo así ¿No? ¿Pero le estás bajando De volumen? No le estoy bajando Es que realmente Lo hice en un momento En el que lo necesitaba Porque yo me sentía muy mal Y en medida que me voy Sintiendo mejor Se me va secando el cerebro Ya no Ya no tengo esas ideas Tan 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 tóxicas Que podía tener En el origen De la actividad de vinagre Que pues se me daban De una manera como Demasiado natural Entonces Quizá el tono Se ha ido A lo mejor Bajando un poquito Se ha vuelto Un poco más amable Porque Me siento mejor No, pero es que también Era un desmadre Sexo Mutilaciones Sí Sí Van siendo Está como muy No sé O sea El trabajo ¿Te estás afresando En toda una hora? No No me estoy afresando Pero me estoy quedando Sin argumentos No O sea Cada vez me cuesta más O sea Ya no eres estridentista Ahora Comunicas más ¿Qué expresas? No sabría decirlo O sea También También creo que es muy variable También depende Que es Depende del Del mood En el que me encuentre No Si se me ocurre Si no se me ocurre Una idea suficientemente buena Prefiero No No hacerlo O sea Tampoco esforzarlo Y cuando estás En un estado En un estado anímico Como no favorable Esas ideas Te bombardean Todo el tiempo Y te están diciendo cosas Y de alguna manera Tienes que sacar Y cosa que ya no está sucediendo Entonces cada vez Me cuesta más trabajo Pero ¿Qué tiene que ver Pixelatul? Con Con ese Con este Con este tomo en específico Pixelatul es un festival De animación Videojuegos Y cómic Que se realiza en la ciudad de Cuernavaca Así es En septiembre Y ellos tienen una convocatoria Este De novela gráfica En la que yo participé Me parece que En el 2016 2016 Y este libro salió el año pasado Este libro habla sobre Sobre la tuya en vinagre Pero no es lo que tengo en internet No son las tiras cómicas Realmente es la historia Detrás del cómic O sea Realmente Es 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 la historia Real O sea Lo que Lo que es como autobiográfico Y es lo que estaba sucediendo Detrás de la tuya en vinagre Y es la Es como una confesión De por qué era tan tóxico El cómic ¿Dónde se puede conseguir? En línea En mi tienda de Kichink Muy bien Sí Kichink.com Diagonal stores Diagonal la tuya en vinagre Ahí lo puedes conseguir Y Pero de todas maneras Hay una liga en tu página de Facebook Hay una liga Sí Efectivamente Que en Facebook Buscas la tuya en vinagre Ajá Y llegas A ver estos desmadres Tan Tan graciosos Pero no al perrito Que me estás regalando No Ese perrito Ya está Este Ya es una reliquia Ya es para ti Es uno de los hijos de la loba La loba es Muy promiscua Tiene un chingo de Perritos Todo el tiempo Este es uno de ellos Nomás que este ya nació muerto Sí Te digo que eras Estroidentista Y Golpeador Ahorita lo estoy enfocando Más a la crítica O sea Ahorita estoy tratando De enfocar más El trabajo Hacia Hacia la crítica Sobre temas Que realmente me importan Este Ya Ya no es Ya no es una onda Tan introspectiva Sino ya Es más como Ya me Ya vi Hacia adentro de mí Ya vi que tengo Ya vi Que bronquillas tengo Pero ahora quiero ver Hacia afuera Es que es muy cotorro Porque Bef tuvo una época Muy estridentista Clement De Operación Bolívar También Empezaron gritando Y ahora están comunicando Ya Ya no es el mismo Desmadre De antes Es que tampoco Puedes mantenerte En la misma Toda la vida O sea En algún momento Tienes que Pues yo creo que Evolucionar a algo Y quisiera pensar Que estoy en esa Transición Y ahorita Que estás Haciendo un proyecto De animación Hay un tema En especial Que Que estés Y que puedas decir ¿Te refieres A lo que estoy haciendo Aquí en México? No en realidad No puedo todavía Hablar mucho Pero estás en producción En diseño Haciendo doblajes No Lo que te puedo decir Es que estoy en algo Que me saque totalmente De mi zona de confort No estoy No estoy en arte No estoy haciendo nada Algo para niños Va a ser Sí Es algo para niños Comerciales De pañales Vas a ver Y vas a tener que venir Para acá Cuando se concrete Y cuando se pueda Dar a la luz Por supuesto Con mucho gusto Martín Digo Vas a Estás de planta Ahora En la Ciudad de México Exacto Eventualmente Regresarás a Yucatán Pero cuando Este proyecto Salga a la luz A fuerza Ah sí Yo Yo Vienes Es un compromiso Con mucho gusto ¿No? ¿Ya? Claro que sí Ahora sí Hay que arrancarse A su tierra Y que traigan Un extraventún Y unas hojaldras Te lo traigo Para la próxima Tu rosca brioche Guay Más buena Amigos Qué gusto De tener A Sergio Neri En la nave De la imaginación De Rompamiento Punto Te va a través De Santos Comics Ya comprometimos Que vas a regresar ¿Qué cosa hay Este Entre manos O es demasiado Aquel proyecto No, ya quiero Este Ya quiero recopilar Mis tiras Tengo Muy bueno Seis años Haciendo tiras En internet Y nunca las he recopilado Sí, este año Yo creo que Tengo plan De ser un kickstarter Por ahí De octubre Estaremos al pendiente Y lo vamos a apoyar Muchas gracias Y muchas gracias Amigos Por estar con nosotros En Rompamiento Punto TV Gracias a Sergio Neri Que nos trajo A la tuya Vinagre Con todo Y la loba Aderta A la tuya A la tuya A la tuya Gracias.